Para compartir la vida, para celebrarla Para agradecerle siempre y para perdonar Para ofrecer un abrazo cuando te hace falta Allí están los importantes, los de fiel de verdad Son de fiel porque no te piden nada Son de fiel cuando los necesitas Porque entienden todo con una mirada Porque están desde el principio, porque siempre van a estar Son de fiel porque no te piden nada Son de fiel cuando los necesitas Porque entienden todo con una mirada Porque están desde el principio, porque siempre van a estar En las buenas y en las malas Son de fiel cuando el perdón Para compartir la vida, para celebrarla Para agradecerle siempre y para perdonar Para ofrecer un abrazo cuando te hace falta Allí están los importantes, los de fiel de verdad Esos que se quedan a hacerte el aguante Esos que te extrañan cuando no te vas Esos que lloran adentro y corren por tu sangre Los que están desde el principio, los de fiel y nadie más Son de fiel porque no te piden nada Son de fiel cuando los necesitas Porque entienden todo con una mirada Porque están desde el principio, porque siempre van a estar Son de fiel porque no te piden nada Son de fiel cuando los necesitas Porque entienden todo con una mirada Porque están desde el principio, porque siempre van a estar En las buenas y en las malas Son de fiel cuando el perdón Miro vuestras caras, veo que la vida pasa Recuerdos que en palabras acompañan Nos atrapan Fue como nuestra casa Tantas tardes en esa plaza Pasamos mil historias Siempre juntos y hasta ahora Y que caro es el tiempo Que me pone contra la pared Y si digo que miento Me estaré escondiendo otra vez Perdona Si digo que quiero seguir siendo lo de ayer Un niño Sin miedo que regala su cariño No sabe por qué Recuerdo de esas caras Todo llega, todo pasa Y veo aquellas fotos Del verano De la playa Secretos que aún no guarda De esa chica que aún te encanta Canciones que te atrapan Que recuerdan Que acompañan Y que caro es el tiempo Que me pone contra la pared Y si digo que miento Me estaré escondiendo otra vez Perdona Si digo que quiero seguir siendo lo de ayer Un niño Sin miedo Que regala su cariño No sabe por qué No sabe por qué Perdona Si digo que quiero seguir siendo lo de ayer Un niño Sin miedo Que regala su cariño No sabe por qué No sabe por qué No sabe por qué